Hola, yo te quería compartir una carta que yo escribí cuando yo estaba pasando por depresión, eso fue hace cuatro años, y también estaba pasando por TOC, que tenía muchos pensamientos irracionales, negativos, segundo tras segundo, y yo sentí un tormento en mi mente, y era literalmente desde que yo me levantaba hasta que me iba a dormir, hasta el punto de que yo muchas veces le pedía a Jesús, Jesús, ya no quiero seguir acá, ya no quiero seguir viviendo, no aguanto este dolor, o sea, yo estaba muy deprimida, porque no eran solamente como pensamientos que venían, pensamientos negativos o irracionales, sino que eran sensaciones como mucho temor, mucho miedo, quiero aclarar que esto fue en el pasado, fue hace cuatro años, yo estoy bien ahora mismo, estoy completamente libre de eso, Jesús me liberó en el año 2021, y sí, es cierto, en el 2021 luego pasé por fobia social, pero bueno, también Jesús me hizo libre, y ahora mismo estoy muy bien y muy feliz. La palabra de Dios dice que vivimos por fe, no por vista. También la palabra de Dios dice que cuando nosotros pidamos, creamos que ya lo hemos recibido, entonces, en ese momento que yo estaba pasando por depresión, la carta o testimonio que yo escribí, yo lo escribí por fe, a pesar de que yo sentía todo ese tormento en mi mente, yo escribí por fe de que yo estaba contando un testimonio a otras personas de cómo Jesús me liberó de TOC, de la depresión. Entonces, básicamente yo estaba declarando sobre mi vida algo que yo no veía, algo que en ese momento me era muy difícil de creer, pero yo estaba, tal vez mi fe era muy poca, pero la palabra de Dios dice, aunque sea como un grano de mostazas, es suficiente. Bueno, tengan en cuenta que este carta o testimonio que yo escribí en ese momento, cuando yo lo escribí, yo sentía un tormento en mi mente y sentía mucha depresión. Les bendiga, quiero contar mi testimonio de cómo Dios me liberó de la aflicción y sensación de tormenta que venía por mi mente. Yo busqué refugio en Dios, me acerqué mucho a Dios orando, leyendo la Biblia. Leer los salmos me daba mucho más tranquilidad a mi alma y a mi mente. Yo confesaba solamente cosas positivas, aunque era una batalla en mi mente, me venían muchos pensamientos irracionales. Igual yo lo decía con mi boca y después de tanto repetirlo, lo empezaba a creer y sentía paz en mi corazón. Yo también tocaba el ukulele y adoraba a Dios. En esos momentos solo trataba de mirar videos de prédicas, mensajes positivos, frases positivas de la mente. Yo trataba de conectarme con Dios siempre. Era una batalla grande, pero cuando lo lograba, sentía una paz tan grande. Fue una batalla grande, pero Dios me dio la victoria. Dios me dio la liberación completa y yo ya nunca más siento esos pensamientos, sensación. Ahora estoy libre y me siento muy feliz, muy contenta y agradecida con Dios. Yo decía a Dios cuánto lo amaba y Él me habló para que yo solamente lo alabara. Y entonces empecé a hacer eso. Como les digo, no fue fácil. Una batalla constante, pero Dios me hizo totalmente libre. Ahora ya nunca más siento esa sensación. Ahora estoy muy feliz y contenta, gracias a Dios. Recordar que Satanás está vencido. Lo decía muchas veces hasta que lo creía verdaderamente con mi mente, mi corazón, alma y Él huía. Alababa mucho a Dios. Alababa mucho a Jesús. A veces puede ser un poco difícil conectarse con Dios a todo momento, pero inténtalo muchas veces. No te des por vencido. Cuando hagas eso, empezarás a sentir la presencia de Dios. Alaba a Jesús. Canta muchas alabanzas a Jesús de todo corazón y Jesús te dará paz y empezará a liberarte completamente. También en todo momento, a toda hora, declara solo positivamente sobre tu vida. Y siempre ten a Jesús en tus pensamientos. A veces puede ser difícil, pero intenta, sigue intentando, no te rindas. Se convertirá en un hábito y de esa forma colaborarás con Jesús para tu liberación total. Cuando alabas a Dios de corazón, sientes su presencia y eso te brinda paz, tranquilidad y felicidad. Jesús te libera a través de las alabanzas. Adórale, aunque te desconcentres. Sigue intentando, no pares de adorarle. Sentirás su presencia y todo ahí estará bien. Jesús seguirá trabajando en tu vida conforme le adores. Da gracias a Jesús en todo momento, aunque tal vez no te puedas concentrar o conectar con Dios en esos momentos. Solo da gracias a Jesús y luego te vas a poder conectar y te sentirás mucho mejor. Intenta, intenta, intenta. No te des por vencido. Todo estará bien en nombre de Jesús. Deja que el pensamiento venga, pero claro, no lo creas. Solo declara la palabra de Dios. A veces intentar no tener cierto pensamiento hace que la mente atraiga más al pensamiento. Y bueno, como te puedes dar cuenta, yo estaba declarando sobre mi vida algo que en ese momento para mí era como algo tal vez imposible. Porque en ese momento cuando yo estaba escribiendo esa carta, ese testimonio, a mí, a mí por mi mente me venían muchos pensamientos irracionales segundo tras segundo. Era un desespero, era un tormento, pero de todas maneras yo por fe escribí, escribí este testimonio. Que era algo que yo decía cuando Jesús me liberé completamente, entonces yo voy a contar este testimonio. Y pasó, en el año 2021 Jesús cambió mi mente, la transformó. Y ahora no batallo con esos pensamientos irracionales, no batallo con ese TOC, no batallo con depresión. Soy feliz, soy demasiado feliz. Y eso es Jesús, es Jesús quien lo hace.